Está en vivo. Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el arquitecto Fernando Carrión, él es analista catedrático de, catedrático universitario, catedrático de Flaxo, con quien vamos a dialogar en esta noche. Arquitecto Carrión, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes, un saludo cordial. Bueno, arquitecto, quizás quisiéramos arrancar este diálogo con usted, con este antecedente de esta nota que acabamos de pasar a propósito de esta revisión que va a hacer la Asamblea Nacional el día de mañana. Y no ha sido un tema que ha estado exento de preocupaciones, la bajísima ejecución presupuestaria de la gestión actual del gobierno, pues no hay un solo ministerio que tenga una ejecución que vaya más allá del 40. Creo que hay uno, el Ministerio de Telecomunicaciones, que llega al 54%, pero hay secretarías de Estado que ni siquiera llegan al 10% y la propia presidencia de la República, que incluso había incrementado su presupuesto para este 2022, no llega ni siquiera al 30% de ejecución. Es un tema que debe preocuparnos, que debe llamarle la atención al mismo presidente de la República. Sí, yo creo que esa es una preocupación muy grande que nos revela justamente que en el país más que ausencia de recursos, lo que hay es una ausencia de acción pública. Si nosotros vemos que más o menos el promedio de los ministerios, de las instituciones públicas, el gasto está alrededor del 40%, eso quiere decir que básicamente en lo que están invirtiendo es en gasto corriente, es decir, en pago a funcionarios públicos. En otras palabras, que prácticamente no hay inversión pública. Y eso se ve en distintos sectores. Por ejemplo, el caso más explícito de lo que es la seguridad, lo que es la salud y lo que es la educación. Definitivamente hay una recomendación en este informe de la Asamblea Nacional de hacer una revisión. ¿Considera usted que el presidente de la República debería repensar su gabinete precisamente con miras a hacer cambios en este nuevo año? Se está debatiendo una nueva proforma presupuestaria, pero lo que los ecuatorianos, las ecuatorianas esperamos es que esos recursos de una u otra manera sean invertidos, que se ejecuten, que están ahí. Como usted dice, no es falta de recursos. Hemos tenido crisis, y quizás crisis profundas, pero esto evidencia una pésima gestión. Sí, es una pésima gestión, exactamente, estoy absolutamente de acuerdo. Una medida puede ser una revisión del gabinete, ver en los ministerios cuáles son los que están haciendo menos inversión, menos gasto, y en eso producir cambios, no solo en las cabezas, sino en las partes estructurales de cada una de estas instancias, para ver si depende de las personas. También hacer una revisión de las condiciones de la estructura de cada una de estas instituciones. Hay un temor reverencial, y esto se ve en todas las instituciones públicas del país, a lo que significa la Contraloría. Y yo creo que la Contraloría también tiene que hacer una revisión de sus acciones, porque en muchos casos la Contraloría es la que impide, o el temor a la Contraloría es el que impide hacer este tipo de inversiones. Nosotros hemos tenido problemas muy complejos de salud, en términos simplemente de la compra de medicinas, y ahora se está revelando el problema de que sí hay recursos, pero no hay capacidad de gasto. Vemos la demanda de muchas ciudades, provincias, respecto de la inversión en carreteras. Pues exactamente lo mismo, las universidades, los colegios, etc., reclaman recursos para implementarles y de esa manera generar una mejor educación. Pues tampoco por ahí se ve una salida. Entonces a mí sí me preocupa esto, porque no es exclusivamente una decisión de gastemos más, sino que probablemente hay explicaciones que van más allá de eso. Además, arquitecto, no hay duda que esto profundiza la crisis de confianza o de desconfianza que tienen ya los ecuatorianos, la desinstitucionalización también que vive este país. Analizábamos también hace unos días estos porcentajes de credibilidad que tienen todas las instituciones. Creo que ya no hay una que se salve. Antes era la Iglesia Católica, quizás las universidades, las que tenían algunos porcentajes de aceptación importantes, pero todo ha decaído. Ni qué hablar del propio presidente y de la Asamblea Nacional, de la función judicial y de otras instituciones. No, eso es clarísimo. Según la última encuesta de Market, la justicia tiene el 8% de aceptación, la asamblea tiene el 9%, la policía tiene el 10% y el propio presidente tiene el 14% de aceptación. Es clarísimo el descrédito. Claro, aquí yo creo que están operando otro tipo también de situaciones. Yo creo que, por ejemplo, estos datos que acabo de dar tienen mucho más que ver con la violencia. El incremento de la violencia nos está mostrando que la gente no cree en sus propias instituciones, pero se está cayendo, su credibilidad se viene abajo. ¿Por qué? Porque no están ejecutando el presupuesto, no están haciendo lo que deberían. Y esto tiene un problema adicional. La economía se mueve justamente por la inversión pública. No es exclusivamente la única inversión, pero la inversión pública es fundamental. Si ahora estamos por invertir un presupuesto de 31 mil millones y de esos vamos a invertir, qué sé yo, el próximo año 14 mil, pues los otros 16 mil no están invertidos, se está perdiendo. Y eso podría generar un incremento de empleo, podría generar un incremento del consumo, etcétera, que beneficiaría sin duda a la economía. Entonces, aquí estamos viendo impactos muy fuertes de legitimidad de las autoridades, de legitimidad de las instituciones y también de la posibilidad de salir de la crisis económica por la inversión pública que desgraciadamente no se está haciendo. También, arquitecto de corrupción, hemos escuchado en estos últimos días a propósito de estas nuevas denuncias que surgieron desde las Cortes de Miami en la que están involucrados exfuncionarios de Petroecuador. Le volvimos a escuchar a Carlos Pareja y a Nuzeli. Está viviéndose una situación compleja en el Consejo de Participación Ciudadana con una destitución de cuatro de sus consejeros a través de un juicio político en la Asamblea Nacional. Vemos que uno de ellos tiene una demanda por un caso de estafa. Pero al parecer es como que los ciudadanos estuvieran totalmente en la indefensión frente a todo este tipo de acontecimientos y de hechos que se dan. Sí, esto es también clarísimo lo que estamos viendo con el Consejo de Participación Ciudadana, que incluso estamos a las puertas de elegir o reelegir a ciertos miembros de esta institución. Eso en principio está programado, está planificado para que se lleve a cabo de manera conjunta con las elecciones locales el 5 de febrero próximo. Eso significa que estamos a cuatro meses de las elecciones. ¿Para qué se hace este cambio, este juicio político? A cuatro, no a todos, sino a cuatro. Pues yo creo que es básicamente para poder tomar decisiones respecto de ciertos organismos de control, principalmente yo diría de la Contraloría. Porque lo que hay que hacer es cubrirse las espaldas frente a lo que pasó en el futuro y frente a lo que pueda pasar en el pasado y lo que pueda pasar en el futuro. Y entonces eso es que el país está ausente. Es simplemente un problema de una, dos, diez personas que están vinculadas a la gestión pública que quieren eso. Y estamos viendo ya lo que podría también llevar a cabo un proceso de conflicto entre instituciones, entre la Asamblea y el sistema judicial y el Consejo de Participación Ciudadana. Tres instituciones en conflicto interinstitucional que avala también, lo que hablábamos hace un rato, en la credibilidad de las instituciones, en el funcionamiento del país. Y no nos estamos dando cuenta de eso. ¿Por qué digo una cosa de este tipo? Porque ya los cuatro que han sido llevados a este juicio político y destituidos por la Asamblea ya están planteando llevar esto al sistema judicial para que los jueces se pronuncien. Si se pronuncian frente a esta medida de forma contraria, pues lo que vamos a tener es ahí un conflicto entre el sistema judicial y la Asamblea. ¿Cuál tiene la razón? Ya el presidente Saquicela ya salió a decir que no puede inmiscuirse la justicia. ¿De dónde acá? ¿Acaso son instituciones independientes? Pues hay un sistema judicial, hay una constitución, hay leyes y habrá que respetar las mismas. Si es que esta acción de protección que están planteando estos cuatro miembros del Consejo de Participación tiene sentido y ellos se pronuncian así, pues la Asamblea tendrá que respetarlos. No les queda más remedio. Y ahora, arquitecto, ¿usted considera que probablemente esto se va a agravar aún más si es que llega a tener el voto favorable de la población? Estas preguntas en la consulta popular. También escuchamos ya expresiones de algunos consejeros de Participación Ciudad que están por la reelección advirtiendo que eso no es posible, digamos, que se pueda aplicar efectivamente lo que se está proponiendo por parte del Ejecutivo. Son dos preguntas que conciernen al Consejo de Participación. Sí, es que estamos en esta situación absolutamente entrampados, absolutamente entrampados. Y el conflicto entre instituciones es clarísimo. Nosotros antes teníamos tradicionalmente el conflicto de poderes que llamábamos, o la pugna de poderes que llamábamos. Y era básicamente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero ahora tenemos entre prácticamente todas las instituciones del sector público. Cuando se produjo, por ejemplo, el macabro asesinato de la abogada Bernal en la policía, ahí se produjo un problema entre la policía, la fiscalía y la justicia. Tres instituciones ahí en conflicto. Ahora con el Consejo de Participación Ciudadana volvemos a tener tres instituciones en conflicto. El propio Consejo de Participación Ciudadana, la justicia, la asamblea. Estamos llegando a una situación en que francamente nada camina porque todos estamos en conflicto y los problemas del país son tan grandes que incluso ni la inversión pública puede ayudarnos a salir de esta situación. Y definitivamente las cosas se van complicando y se pierde la confianza de que haya algún viso de solución, sobre todo en este tema que usted ya lo tocó también, que pasa por la inseguridad, esta crisis de la seguridad que estamos viviendo en el país. En los últimos días hemos visto nuevos enfrentamientos, el más reciente en la cárcel del Inca. Hay pedidos de los ciudadanos de Quito de que salga este centro de privación de la libertad de acá, pero en realidad esto es consecuencia de que no hay una política efectiva por parte del gobierno nacional. entendemos que es una situación muy, muy compleja lo que se está viviendo dentro de las cárceles y gran parte de esto que se ha trasladado ya a las calles, pero tampoco vemos que haya una solución, como decía, efectiva o nos estamos enrumbando siquiera en una solución que pueda ser efectiva para enfrentar esto que se está viviendo. Lo que estamos viviendo en el sistema carcelario es francamente de terror, francamente de terror. Se ha hecho una reubicación de personas privadas de la libertad bajo tres criterios. Uno, primero, los líderes de las de las cárceles, de las de las bandas criminales que les han ido reubicando en la cárcel denominada La Roca. Luego, cerca de tres mil personas privadas de la libertad hacia otros recintos carcelarios donde quizás el principal y el más masivo ha sido el de el de Porto Viejo. Pero en tercer lugar también una reubicación dentro de los propios recintos carcelarios. Yo creo que esa es una medida necesaria, útil, pero no se está midiendo las consecuencias que eso pueda tener. Y hoy día lo que estamos viviendo es la integración de los territorios frente al crimen. Ustedes recordarán el primer la primera masacre masiva de cárceles que se produjo en el 2021 donde estuvo la cárcel del Turi en Azuá y la cárcel de Cotopaxi y las dos de Guayaquil la penitenciaría y la regional ocho pues ahí se vio claramente que estaban integrados bajo estas formas de organización que tenemos estas mafias pero ahora ya no están esos cuatro ahora están además de esos cuatro está Santo Domingo de los colorados está Esmeraldas y está Pichincha en otras palabras se va ampliando el efecto de integración de la violencia por lo menos en este ámbito que estoy diciendo del sistema carcelario pero también esto ha tenido repercusión fuera de las cárceles ya hemos visto como nuevamente se integraron Guayaquil Durán Santo Domingo Esmeraldas con alrededor de dieciocho coches bomba que se produjeron en todos esos lugares además de artefactos pues de uso prácticamente militar con con bombas entonces esto está pues incrementándose de una forma increíble y bueno de lo que hemos visto el día de hoy no hay inversión pública Y quizás hace pocos días estuvieron circulando unos videos presuntamente grabados dentro de los centros de privación de libertad en la que algunas bandas se comprometían a mantener la paz dentro de las cárceles del país ¿Qué nos dice esto? Es un indicador más de que quien tiene el poder en sus manos son estas bandas sino el estado ecuatoriano O sea yo creo que es clarísimo que la reacción del gobierno y en eso me parece correcto y necesario se dio cuenta que el control de las cárceles del manejo de las cárceles el gobierno de las cárceles estaba en manos de estos grupos criminales de estas estructuras criminales y para eso tiene que producir un cambio importante reubicando a las personas privadas de la libertad pero eso no es suficiente hay que hacer otro tipo de medidas más significativas por decir algo simplemente la infraestructura son 35 o 36 cárceles muchas de ellas se originaron en casas que se transformaron en cárceles o las grandes cárceles que se construyeron en el gobierno pasado que técnicamente no son las mejores porque lo que se supone de acuerdo a las nuevas normas es que habría que construir recintos carcelarios no mayores a 300 personas privadas de la libertad para que justamente haya la posibilidad del control de los mismos entonces ahí tenemos eso pero por otro lado tenemos una forma de clasificar las personas privadas de la libertad que no se los hace en función de la gravedad del delito cometido sino de las adscripciones a las propias organizaciones que están en las cárceles y entonces por poner un ejemplo la penitenciaría de Guayaquil del litoral tiene 12 12 pabellones y se sabe exactamente en qué cabellón en qué pabellón está qué institución qué organización y entonces eso tiende a fortalecerlas y por lo tanto a diluir la posibilidad de que el gobierno pueda tener un control de las cárceles ahora arquitecto pero aunque haya este entendimiento y quizás esta inversión en infraestructura y en mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad si no hay una depuración si no se limpia la corrupción que hay en el sistema también muy difícil se va difícilmente se va a poder avanzar no eso es clarísimo eso es clarísimo y eso se ve por ejemplo en las cárceles cada que hay una de estas masacres que ya van 11 en este gobierno lo que hace la policía las fuerzas armadas y los guías penitenciarios es descubrir una cantidad un arsenal de armas de municiones etcétera etcétera cada vez ¿cómo entraron? ya no nos podemos ni explicar eso entonces ahí hay un problema absolutamente corrupto ¿por qué esto? porque dentro de las cárceles hay más recursos económicos que fuera el negocio que está dentro de la cárcel es brutal la cantidad de recursos que maneja la cárcel internamente es mucho más alto del presupuesto que el propio estado ecuatoriano tiene para gobernar estas cárceles ahora arquitecto quizás para ir cerrando ya este diálogo siempre nos preguntamos entonces ¿qué va a pasar? ¿qué hacer frente a esta situación? vemos que definitivamente no se logra superar hablamos también de una necesaria depuración en el sistema no sólo de los centros de rehabilitación del sistema penitenciario sino dentro de la propia policía dentro se acaba de denunciar el hurto de 12 fusiles AK-47 dentro de la misma armada dentro de la propia función judicial y acabamos de ver también noticias respecto de esta estructura militar que se puso en 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 Manaví para para detectar el radar para detectar los aviones que entran y salen el costo de arreglar eso pues ya ha pasado casi un año recién tenemos el presupuesto son casi 8 millones 7 millones y algo no se sabe quién produjo eso van a sancionar por ahí algunos militares pero la situación es francamente impresionante o sea eso es un problema de inteligencia militar que no existe de inteligencia policial que tampoco existe yo creo que ya es hora de que se tenga la definición de una estrategia de una política general no sólo para las cárceles no sólo para los narcóticos no sólo la violencia contra las mujeres una estrategia general que logre paralizar este incremento de la violencia bueno dentro de pocos días se va a acabar esta declaratoria del estado de excepción hemos tenido seis en el gobierno del presidente pero seguimos repitiendo como estado algo que ya vemos que no funciona exactamente exactamente y esas seis significan nueve meses de 17 que ha estado este gobierno y lo que vemos es que el tiempo nos muestra que va incrementándose nos dan los datos de que durante esta declaratoria de emergencia se hicieron ni sé cuántas acciones por parte de la policía recuperaron tantas armas metieron tantas personas presas etcétera etcétera como para mostrar que sí es deficiente se acaba el estado de excepción y la violencia sigue subiendo bien arquitecto tenemos que cerrar en honor al tiempo queremos agradecerle haber compartido su tiempo y sus criterios con nosotros esta noche gracias muchísimas gracias a ustedes un fuerte abrazo son las 19 horas con 42 minutos Antena 1 Radio Video